Oliva Noticias Aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de cinco años con respecto a mi persona y es producto de una persecución política de acoso e injusticia de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí Soy inocente y muestro a ustedes lo que justifica judicialmente el acuerdo Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado Se prefirió gastar en propaganda que invertir en un programa efectivo que calara fondo en mejoría de la educación de nuestro pueblo Un chivo expiatorio al que se le culpó de todo Pero que sobre todo, lamento que quienes debían defenderlos no lo hicieron y nos traicionaron El mundo y nuestro país están inmersos en una profunda transformación Nuevas voces, nuevas corrientes de pensamiento y una nueva sociedad Nos obligan también a cambios profundos Sería injusto no reconocer que hubieron importantes logros Y muchos de ellos en nuestra historia reciente se vieron opacados por decisiones equívocas El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha vivido una larga y compleja historia Pero nunca, nunca antes se había enfrentado a la autodestrucción como resultado de la abyección Fuimos una organización fuerte y autodeterminada Es preciso enfrentar el momento y recuperar su fortaleza con grandeza de espíritu Pero con contundencia El tiempo nos dio la razón Nuestra integridad es nuestra fortaleza Vayamos todos, unidos con la frente el alto A esta gran hazaña que el México de hoy nos exige Arriba los maestros y maestras de México Muchas gracias